Puntos que no le molesta y no se va contento sobre todo por el accionar de su equipo en campo, ¿no? Pero es mejor ganar corrigiendo que perdiendo, ¿no? Y esto habla de obviamente la exigencia de Jair Palacio, ¿no? Un equipo que tiene 7 puntos, que tiene 2 victorias en 4 partidos, una sola derrota, pues, que está bastante bien. Hay que decirlo, con respecto a otros equipos, ha iniciado bastante bien el equipo de la Alianza y aún así, pues, todavía tiene muchas cosas que corregir. Acá el gol por parte de Eugene Guardia ante el remate potente que no pudo atajar Powell, ¿no? Lastimosamente creo que tuvo injerencia en ambos goles. Sí, tampoco ha sido. Sí, no, en el segundo más. Aquí, bueno, la pelota está rápida, muy mojada la cancha. Lo veíamos al principio cómo se patinaban los jugadores, pero mucha más responsabilidad en el segundo gol, Leo. Mucha más responsabilidad. Aquí seguía atacando el equipo de Potros, una para el equipo de Alianza por parte de Richard Rodríguez, otra para Potros por balón parado por Cautor, que no ganaba, ganaba bien arriba, pero no le entraba bien. Una ahí de Valencia y aquí terminaba lo que era el primer tiempo con la victoria momentánea por el equipo de Alianza. Aquí empezaba el partido, empezaba el segundo tiempo. Hill se ponchaba y tenía una oportunidad súper clara y no la aprovechaba. Seguía el equipo atacando. Aquí el equipo de Potros ya venía tomando control sobre el partido. Dispara Mitre, la deja ahí. Y muy bien Ricardo Filipe, como pescando ahí, como lo hacía también el papá pescando una cualquier pelota por ahí. Y marcaba lo que era el empate. La prioridad hasta el momento, lo que era el uno a uno para el equipo de Potros. Se levantaba muy bien el equipo de Potros. Seguía teniendo control sobre la pelota. Hacía un par de cambios el equipo de Alianza y metía a este jugador Vargas a tratar de buscar el segundo gol para el equipo de Potros. Seguía el equipo de Potros atacando. Disparo de media distancia. Muy bien el ingreso de Rolón, que nuevamente tuvo que salir también del partido. No sabemos si fue por lesión. Y esta, esta Leo. Pasa hacia atrás con seguridad. Tenía tiempo. Se le pasa la pelota y aún así tiene más tiempo. Y no, no logra sacar la pelota de Eliseo Powell. Muy bien por parte de Vargas la actitud que le mete para poder ganar esa pelota. Y el error, el error, o más bien horror, lo hace Eliseo Powell. Y con este gol le da la victoria al equipo aliancista. Y le resta por lo menos un punto al equipo de Potros. Y la pretensión es también de ganarse los tres puntos. Y se lleva la victoria al equipo aliancista. Dos a uno. Y lo colocan en el segundo puesto prácticamente lo que es la conferencia del este, Leo. Así mismo es, sin duda, el gol que termina sentenciando el equipo de los Potros del Este. Otra derrota más para ellos. Solo un punto en cuatro partidos. Y números finales también. Seis remates al marco para alianza. Seis remates en total. Tres al marco. Nueve para Potros. Cuatro al marco. Ocho saque de esquina. Veintiséis faltas de alianza. Vaya. Cuatro fuera de juego por parte de ambos equipos. Cinco tarjetas para alianza. Dos para Potros. Y posesión prácticamente igual a la que vimos en la primera parte. Me quedo con esto. Veintiséis faltas, ¿no? ¿Cómo te para el partido? ¿Cómo te lo daña? ¿Cómo te lo ensucia? Para tratar... ¿Cómo te lo ensucia?